qué tal taxijeros muy buenos días bienvenidos a una aventura más con este taxista sí señores el día de hoy estamos en los estados estados estado de méxico mejor dicho sale aquí por la parte de atrás de la olímpica a un lado de avenida central señores sean ustedes bienvenidos siéntense como buenos co-pilotos como buenos taxijeros esto es los taxis del estado de méxico blanco con verde blanco con rojo y azul ahí lo alcanzan a ver mira hay hasta sitios hay de todo aquí en el estado de méxico simplemente quería hacerles esta observación les comento que nosotros como taxistas de la ciudad de méxico si podemos entrar al estado de méxico sale en teoría voz populi lo que la gente cuenta mira que hay otra base también de de del estado hay varias en cada en cada esquina en cada cuadra este si yo te traigo de la ciudad de méxico para el estado a partir de donde empieza el estado de méxico se te cobra doble que quiere decir supongamos que un trayecto de 30 pesos y aquí donde está el semáforo empieza el estado de méxico tú me vas a pagar estos 30 pesos aquí en la ciudad de méxico sale a partir de aquí a partir de aquí en adelante si marca tres pesos más yo te voy a cobrar seis porque porque nosotros los taxistas de la ciudad de méxico no podemos cargar recoger levantar tomar pasaje del estado de méxico donde en una de esas se te ocurra que digas pues para no regresarme solo me están haciendo la parada pues yo creo que sí sí lo tomo verdad nombre te va a salir en un billetote si te llegan a a ver este los policías de tránsito o lo que sea verdad entonces pues es preferible mejor no no cargar abstenerse totalmente hasta salir a donde ya sea este la ciudad de méxico y empezar a cargar sale yo la verdad es que no conocí esta parte de aquí atrás vine a dejar este mi tanque de oxígeno acuérdate que yo lo estoy lo estoy este cómo se llama rentando es un tanque de 9.5 metros cúbicos me pongo a tu disposición no no me dedico a esto es que luego la gente me marca y me dice oye robert me puedes rentar tres tanques y yo así de paletaxijero espérame tantito simplemente tengo uno hermano tengo uno nada más sale como apoyo como beneficio como tú lo quieras ver me dijo esta persona este oiga y cómo me regreso para la ciudad de méxico me dice vete todo derecho esta calle se llama avenida lluvia avenida lluvia y estamos agarrando moctezuma y me dijo que aquí en la primera a la izquierda en la primera a la izquierda ay es que no me había dado cuenta porque estoy viendo el frente no estoy viendo la cámara para la gente que luego me dice robert es que vas a ocasionar un accidente no yo simplemente pongo la cámara este lo que lo que grave y pues yo me dedico a lo mío por eso ahorita no vi que la cámara estaba estaba ladeada y me dijo que en la primera a la izquierda según esto para mí pues esta es la primera a la izquierda y ya tendría que salir a un como tipo puente o algo que me atraviese del otro lado sale quiero suponer que es esa mira vientos por el señor que me dio la la información vientos por la señor por el señor que me dio la información y allá había otra en otra esquina taxis del estado de méxico señores oye robert cómo se llama esta calle pues muy buena pregunta pero estamos pasando en la parroquia de nuestra señora del refugio y santiago apóstol sale nuestra señora del refugio y santiago apóstol este seguimos avanzando ya se volvió a mover esta cosa hay un buen de hoyos aquí en el estado de méxico en la ciudad de méxico no cantamos malas rancheras aquí le tenemos que dar a la derecha y en teoría si el señor no me mintió dijo que aquí tendría que haber un puente para que nos atravesara del otro lado si creo que si al fondo veo el puente ándale pues ustedes también verdad pero para el cielo ahí está es que es tanto movimiento los topes los baches todo esto señores todo esto está aquí oigan nada más como resumba el amortiguador chulada y mira y eso que estoy tratando de no caer en los hoyos más grandes porque es un carril y un carril porque del lado izquierdo señores hay tianguis como quedamos que se llama esta calle señores pues es que por más que trato de ver si alguien dice pues no porque ya vamos a subir el puente nuestro destino está al fondo del lado izquierdo a ver como no no dice en la calle y eso que estábamos en una esquina y eso que estábamos en una esquina a ver otra vez voltea Robert no pues no sé cómo se llama esta calle lo que sí sé es que vamos hacia periférico vía Adolfo López Mateos y a la derecha de Ciudad Azteca Venta de Cartio sale señores bienvenidos miren otro taxi ahora ese es verde verde con gris no bueno aquí en el estado papá no aceptarán blanco con rosa a ver señores taxijeros ustedes que viven aquí en el estado de México estamos cruzando lo que es avenida central la pregunta es ¿me aceptarán a mí blanco con rosa? ¿qué tengo que hacer? le tengo que quitar mi copete le tengo que dar de baja mis mis placas en el estado bueno de la ciudad de México como taxi regulado para venirme lo puedo poner todo en blanco eh échenme ahí sus comentarios con respecto a Robert pues la verdad es que te recomendamos que vengas porque pues aquí mira se paga esto no pagamos revista no pagamos verificación de taxímetro no pagamos esto ah pero del otro lado Robert si pagamos esto y si pagamos el otro fíjate que tenemos una cuota de tanto otra cuota de esto del otro de aquello de bueno pues ni modo sale yo espero ahí que le pongas a la cajita de los comentarios independientemente de donde me estés viendo eh de que parte de la república acuérdate que estamos aquí para sumar no para restar si me estás viendo de Pachuca dime cómo funciona tu sitio eres libre no lo sé no tengo la más mínima idea de los taxis de Pachuca de Tlaxcala etcétera acuérdense que hay hasta de colores señores si de colores aquí vamos avanzando Naucalpa Neucatepec vía corta señores aváncele aváncele córrale córrale ahí viene pásale pásale vientos señores ahí está ahí está sale sean bienvenidos ahora sí ya avenida central vamos a tener que meternos porque aquí luego se hace un relajo estamos exactamente en el metro muskis muskis sale ¿por qué? no pues es que eso es lo que quería evitar ni modo ni modo quería evitar el el tráfico yo les reitero señores que soy el taxista de la ciudad de México que regala los viajes todos los lunes síganme en mis redes sociales instagram youtube facebook tiktok taxi gratis rover te vas a llevar nuevas experiencias andamos recorriendo la ciudad andamos recorriendo parte del estado ya van varios videos que te he subido del estado clanepantla tizapán cuauticlan en este caso por este lado de de avenida central este dame un like si te gusta ver este movimiento este recorrido del estado de México nosotros nos vamos a meter a carriles centrales este es bonito conocer y que mejor que de la mano de este taxista de la mano de este taxista para obtener el conocimiento de la ciudad y del estado de México aquí hay un buen de baches se escucha nada más el el tronar de los amortiguadores señores pero bueno gajes del oficio déjame en la cajita de los comentarios que te parece si está bien el asunto de subir videos de los recorridos que se hacen día a día las aventuras las travesías hasta donde yo sé todavía el estado de México no tiene multas fotomultas con respecto a velocidad y eso hasta donde yo sé vale queda para el recuerdo el día de mañana que vean los videos tu nieto tu hijo este como era avenida central hace años años atrás vean aquí este topezote ahí va ahí va vean búscala 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 oh viento señores esto que corresponde rober estado o ciudad la verdad no sé no vaya a ser que sea esto de la ciudad y el otro carril del estado no lo sé ya saben que nuestra nuestro gobierno como se divide de repente la cuestión territorial pero bueno suscríbete activa la campanita comparte y yo me despido cuídense señores bye